Buenos días, hoy par 4.5 ya se desplaza Golf Las Américas para entrevistar a alguien muy especial, especial para mí y especial para el Golf Canario, Álvaro Hernández Cabezuela. Muy buenas, ¿qué tal Álvaro? ¿Cómo estás? Muy bien. Siempre que empiezo nuestras charlas con gente que juega al golf, siempre le pregunto lo mismo, ¿cuándo y por qué empezaste a jugar hoy? Pues empecé con apenas 5 o 6 años probablemente, mi padre ya se dedicaba a organizar algunos eventos de golf aquí en el sur de la isla y bueno pues imagino que cosa de fines de semana, de ir a compartir el día en el campo de golf. Vi un palo ahí y alguna pelota y dije pues vamos a probar a ver qué tal se nos da esto y hasta hoy. La verdad es que estoy muy contento de todos los años que llevo practicando este deporte y todo lo que he dado. Afortunadamente, yo he podido verte jugar en el campo, hemos coincidido en torneos, tú por ejemplo, aquí en la América, en el centro del sur, me acuerdo mucho de verte jugar. Desde el principio nosotros vimos que apuntabas, que ya se te veía que jugabas muy bien. Después empezaste a ganar, empezaste a hacer de ese grupito de amateur canarios que estaba en el top. Pero, ¿cuándo te diste cuenta tú de que podías llegar a ser profesional, a llegar a hacer algo? Yo creo que los primeros años uno no es muy consciente de eso. Cuando tenemos 12, 13, incluso por 14 años, todos decimos sí que quiero ser profesional, igual que decimos quiero ser astronauta o quiero ser médico. Ya luego cuando crecemos, maduramos y vemos las posibilidades reales que hay de hacer carrera en cada una de estas cosas, pues, como que vas abriendo un poco los ojos. Pero bueno, la verdad que gracias a los resultados que he ido obteniendo año a año, pues, me he ido dando cuenta de que, oye, igual hay que intentarlo. Luego, podrá salir bien, podrá salir mal, pero después de todos los años que llevo practicando, formándome e intentándolo, pues, ¿por qué no intentarlo con el profesionalismo? Y, oye, aquí estamos trabajando para que salga bien y pueda disfrutar muchos años de este deporte. En 2015 te fuiste a Estados Unidos, a la Universidad de Illinois Eastern, para después en 2007 pasar a Texas Rio Grande Valley, que por cierto es la misma universidad en la que está Juan Luis de Tencú. ¿Cómo fue la experiencia médica? Nos decía hace una semana Juan Luis que le habías ayudado mucho para entrar también en Texas. Sí, yo la verdad que considero esta etapa universitaria en Estados Unidos, yo creo que al igual que con el profesionalismo, yo creo que hay que darle una oportunidad, ¿no? Ya que si se te abren las puertas a lo mejor una beca de que haya una facilidad económica, porque evidentemente es un gasto muy grande, pero bueno, si está la oportunidad de tener una beca y que esos costes se aminoren, pues yo creo que hay que darle una oportunidad. Es muy complicado porque pasas cuatro o cinco años fuera de casa, muy lejos de tu familia, venimos de vivir en casa con nuestros padres durante muchísimos años y es un cambio muy grande, pero la verdad que para mí fue una experiencia espectacular, me ayudó a desenvolverme en el mundo real, un poco, por así decirlo, y yo creo que esa madurez que gané ya solo con la experiencia de vivir fuera de casa y en otro país, pues se trasladó al campo de golf y mejoré bastante los últimos años de universidad. Septiembre de 2021, te pasas ya profesional, después de haber ganado el campeonato de España, el individual masculino. ¿Qué fue lo más que te sorprendió del cambio de amatera a profesional? ¿Qué te ha chocado ahora? Bueno, el paso lo di en septiembre, pero sí que es verdad que en mayo tuve la oportunidad de jugar como invitado amateur en el Europeantul, que se realizaron en Costa Rica y es como un poquito un golpe de realidad, ver cómo trabaja la gente, la dedicación que le pone a equipar. Hay amistades, pero una vez sales al campo se dejan al lado durante un par de horas y ahí es todo el mundo a ganarse el pan, porque es el trabajo de todos y cada uno de los profesionales que compiten en el Europeantul y aquí todos queremos comer y tener una buena vida, así que lo que más me llamó la atención es eso, es el profesionalismo que hay, los niveles de exigencia y la calidad de tantos jugadores buenos, porque ninguno es medio bueno, son todos muy buenos. Recordemos que pasaste en el corte, porque eso es un dato muy importante. La verdad que estrenarme en el Europeantul pasando el corte fue algo muy bonito y yo creo que como desencadenante un buen chute de energía y de confianza en mí mismo que el mes siguiente quedé como campeón de España, como habías comentado, en junio y la verdad que eso ya llevó todo sobre ruedas a que en septiembre decidiera dar el paso al profesionalismo y nada, tirarme de cabeza a la piscina y a ver si encontramos agua. ¿Y el tema de patrocinio? Porque una de las cosas más espinosas que hay para un jugador que se hace profesional es encontrar patrocinio. Es complicado, la verdad. De momento, tengo que decir que estoy bastante agradecido porque, bueno, esto es un poco primicia, el primer sitio donde lo voy a comentar, esta misma semana me llevó el email confirmando que entraba a formar parte del Proest Painting para este año 2022, que son siete invitaciones del Challenge por Europa, más las que se celebran en España, que de momento son dos, así que son nueve invitaciones y la verdad que es una ayuda muy, muy importante. Porque sí que es verdad que yo tengo tarjeta en el Alps, pero como el objetivo es sacar la tarjeta del Challenge, pues tengo ahora las dos opciones, o bien por méritos en el Challenge o bien por méritos en el Alps. Tengo dos opciones y la verdad que abre muchísimas puertas. Aparte tengo, estoy en contacto, todavía no hemos cerrado nada, pero bueno, estoy hablando con el Cabildo de Tenerife para representar la marca de Tenerife Despierta Emociones, que sería un orgullo, la verdad que he sido durante muchos años el Canario o el de Tenerife en muchos torneos y que ahora poder representar esa marca real, pues la verdad que es un orgullo. También estamos en contacto con el Ayuntamiento de Arona, que es donde yo vivo y donde me he criado, y con el Patronato de Turismo del Ayuntamiento de Arona, junto con el Cabildo de Tenerife y la marca de Tenerife Despierta Emociones, pues son dos buenos apoyos para el año que viene. Además, se me ponen muchas facilidades en el Flash America, estamos también hablando para una posible ayuda para este año que viene. Así que te digo que poco a poco es muy complicado encontrar un sponsor grande y que ya te olvides de problemas, pero bueno, la verdad que he ido consiguiendo sumar un poquito de gente que te ponga un poquito y la verdad que de momento estoy muy contento por lo que tengo para el año que viene. Además de que tengo la suerte de contar con Tindex y con Foodjoy, que me dan material, todo el que necesite para todo este año y el año que viene. Además de haberlo hecho ya en los últimos años, así que estoy, cletórico de momento, parece que va bien. Es muy complicado cubrir los gastos completos, pero sé que tengo ya una buena parte cubierta. Pero bueno, seguimos tocando puertas y nunca se sabe lo que se están abriendo, que es lo importante. Efectivamente, así que ahí seguimos trabajando. ¿Cómo tienes planificada la temporada? ¿Ya sabremos más o menos qué torneos vas a jugar? Tengo una idea. Es complicado porque en principio el Alps, que repito, es donde yo tengo la categoría completa, ha sacado un calendario. Hay muchas pruebas que están todavía por confirmar porque evidentemente con la pandemia pues es un poco complicado. Pero bueno, nos han dicho que van a intentar sacar unas 16, 18 pruebas y voy a intentar jugar al máximo todas esas pruebas. Y además los voy a sumar, como dije, con las invitaciones que me va a dar la federación. Y jugaré nueve torneos del Challenge aproximadamente. Y por eso, entre 15 y 18 del Alps, más campeonatos de España de profesionales y campeonatos de Canarias de profesionales. Y hago una prueba suelta así que pueda encontrar. Yo calculo que alrededor de 30 semanas, 30 torneos compitiendo este año que son bastantes, pero oye, soy joven, tengo que aprovechar y no quiero dejar ninguna oportunidad pasar. Así que, hago todo. ¿Cómo es una semana de Alba Hernández de Canariasuelas como profesional? Pues ahora, un poco en pretemporada, es muy monotemática, la verdad. Despertamos todos los días a las seis y media, una hora, una hora y media de gimnasio por las mañanas. Vengo aquí a entrenar a golfas american normalmente todos los días a la semana. Suelo entrenar unas dos horas y media por la mañana, ir a casa a comer. Y por la tarde vuelvo a entrenar a otras dos, dos horas y media. Y ya cuando cae el sol, pues intento descansar un poco para recuperar energía para la mañana siguiente. La verdad es que a lo mejor fuera del campo de gol, soy un poco más despistadillo y más improvisando un poco con la vida, pero bueno, la verdad que esto al final ya es mi trabajo y tengo que tener unos horarios y unas cosas un poco claras y seguirme a un plan de trabajo. Y bueno, ahí estamos trabajando para que dé su fruto. Entrenar está muy bien, para un profesional también está muy bien entrenar, pero el nivel competitivo solo lo coges en competición. Tienes que ser en competición. Ahora que estás en el previo para empezar a competir, aquí en Tenerife, ¿qué haces para intentar coger ese nivel? ¿Intentas entrenar con algún otro profesional, algún apolo, algo por ahí? ¿Cómo lo haces? Pues bueno, aquí tenemos algún amateur, sobre todo profesionales tampoco puedo compartir con muchos. Pero bueno, así que está Tom, que suele pasar aquí en unas buenas épocas. Ya justo además de este invierno han venido un profesional extranjero, además que es amigo de Johan y Sitzer. Entonces un poco pues me he juntado con ellos para echar alguna partida, alguna tarde. Que la verdad que sí, entrenar está muy bien y todos somos muy buenos entrenando, pero lo que importa es a la hora de la verdad cuando hay esa extra depresión y es cuando hay que sacar los buenos resultados. Siempre que te veo, se me viene a la mente tu padre, tu madre, tu hermana, siempre han estado ahí, siempre han estado apoyándote, siempre han estado limando detalles. Yo creo que es una parte muy importante de tu vida y entre comillas culpables también de que hayas llegado ¿no? Ese apoyo de tu familia. Sí, 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 sin ninguna duda. La verdad que no los mencioné en la parte de los sponsors, pero es el sponsor número uno, lo llevo haciendo los últimos años y Paima Publicidad está ahí como al pie del cañón año tras año, pero no, sí, ahora en serio, la verdad que mis padres han sido un apoyo fundamental. Me han abierto muchas puertas y me han brindado prácticamente todas las oportunidades de las que yo he podido disfrutar. Yo luego he correspondido, he dado la talla a lo mejor como tenía que darla, siempre se me han exigido unos estudios y una formación y he cumplido con ella y bueno, la verdad que entre los dos, entre mis padres y yo, la verdad que hemos hecho un buen equipo y de momento, estamos todos muy contentos yo creo y por el buen camino. Siempre recordaré en Costa D. G. cuando pasó este el corte que tu padre y yo estábamos esperándote en el final del 18 y la emoción que sentía tu padre en ese momento de ver que su hijo había pasado un corte en el European Tour era indescriptible. Fue una cosa muy bonita y esa emoción es muy bonita de verla desde fuera. Me imagino que yo, bueno, yo no tengo ninguna duda de que él estaba mucho más nervioso que yo, sin ninguna duda. De ahí mi padre es una persona bastante nerviosa de normal, eso junto con la emoción del momento de que ya era el último hoyo y lo teníamos ahí porque además sabía que tenía un patio verde y que no se me iba a complicar y que aunque era el turno de mañana y podía pasar muchas cosas por la tarde, la verdad que había puesto un buen número y estábamos bastante seguros de que iba a ser suficiente. Así que nada, fue muy bonito y bastante emocionante. ¿Cómo tienes preparado a viajar a los torneos? Con el tema de billetes, nos vas a sacar, como ya tienes planificado más o menos la temporada, nos sacas con anterioridad para que sean costes más reducidos o ¿cómo lo tienes? Aquí, como estamos empezando, intentamos reducir gastos por todos lados. Lo saco con la mayor antelación que puedo porque muchas veces el cierre de inscripciones está en X fecha y a lo mejor tenemos que esperar un poco por si estamos al límite. Pero la verdad que este año sí que iba a estar un poco más sencillo que el año anterior porque el año anterior tenía peor categoría y tenía que esperar a la misma semana del torneo prácticamente para comprar billetes y era un poco locura. Pero bueno, este año ya espero poder planificar un poco mejor, comprarlo con un poco de antelación y abarotar un poco los gastos de la temporada. Pero bueno, seguro que alguna semana hay que comprar algún billete de última hora. ¿Has tenido algún problema con la bolsa de palos, con los viajes por ahí? He encontrado en el Europa mis gran amigos y mi gran aliado porque tiene una política de equipaje que nos permiten facturarlo como un equipaje normal. Entonces te cumples la factura que te incluye un bulto facturado y palos de golpe, equipaje de pano y Europa te lleva a cualquier lado. Luego hay otras compañías en las que hay que pagar, sí o sí, da igual. Pero bueno, la verdad que he tenido mucha suerte y sobre todo que nunca he tenido muchos problemas de que me pierdan los palos y demás. Voy a tocar madera de nuevo, por si acaso, que no quiero escupir por arriba, pero de momento bien, bien. Entiendo que cuando vayas ahora a jugar por ahí, a los torreos, te vas a quedar en hoteles, en casas de alquiler, en casas de algún compañero, algún jugador que te va a hacer. De momento, empiezo en Egipto ahora en aproximadamente un mes. Nos obligan a ir a un hotel sede oficial y la siempre que podemos buscar, a lo mejor, un Airbnb o alguna casa o algo así, nos organizamos un par de compañeros, un par de jugadores españoles, para entre todos compartir un poco de gastos y que sea lo más llevadero económicamente posible. ¿Cómo es tu retira antes de una ronda previa de un torneo? Yo me acuerdo hablar con Carmen Alonso, por ejemplo, que me decía que se levantaba unas tres horas antes para hacer su rutina, su gimnasio y tal, y que si tenías la hora de salida, si tenías la mañana, pues imagínate, de madrugada yo estaba en pie. Sí, sí. La verdad que hay que ser muy disciplinado con esas cosas y cada jugador tiene su rutina. Yo, sobre todo en la época de la universidad, sí que teníamos una rutina, a lo mejor, un poco más estricta a la hora de levantarte, activar y hacer unos ejercicios para estar fresco a la hora de empezar en el Tider 1 y no estar todavía medio dormido a las 8 de la mañana. Pero bueno, ya habrá que sí que me gusta levantarme mínimo dos horas, probablemente dos horas y media sea lo que yo me suelo despertar. Solo viajar con un rulo para hacer unos estiramientos por la mañana, a lo mejor no hacer ejercicios como tal en el gimnasio, pero sí en la habitación, pues estirar y ir activando poco a poco, para ya luego bajar a desayunar y estar listos para empezar a darle agenda. Vamos a ponernos futuristas, ¿qué sería para ti un pelotazo en esta temporada? ¿Un top ten en un torneo del Challenge, por ejemplo? Yo creo que el pelotazo vendría más bien por ahí, sí. En alguna de las oportunidades que voy a tener en el Challenge, jugar bien, que me dé un buen empujón en la lista de ganancias y sacar la tarjeta directamente a través del Challenge y no tener que jugar la temporada completa a lo mejor en el Alps. Eso sería la verdad que es un objetivo, no creo que sea ni nada desproporcionado ni nada utópico, pero oye, sería un buen pelotazo, sería un buen resultado para esta temporada. Ahora vamos a la parte incómoda de nuestra charla, te voy a sacar esa imagen que tienes de buen niño, buen estudiante, porque todo lo que conocemos de ti eres la pareja perfecta para nuestros hijos, porque eres un tío súper educado, súper responsable, súper amable, nunca se te ve mal. Venga, dale, dale. Descúbrenos cuál es la parte negativa tuya, si la tienes, porque nadie la sabe. Eres muy querido por todos, tú eres consciente de ello, de que todo el mundo te queremos. ¿Tienes enemigos, Lorenzen? ¿Tienes enemigos? No sé, yo espero no tenerlo, la verdad que hago todo lo posible para no tenerlo. A ver, yo entiendo que es muy complicado caerle bien a todo el mundo, pero no sé, yo me considero una persona bastante amable, divertido. Obviamente, como toda persona, tengo mis momentos malos y, oye, pues en la intimidad, pues hay algunas personas que tienen que aguantar cosas que a lo mejor no ven el resto de personas. Pero, no sé, ¿para qué vamos a estar de mal rollo, no? ¿Para qué vamos a perder nuestra energía y nuestras ganas de pasarlo bien en temas o en asuntos que nos van a llevar por el camino a la amargura? No sé, ya, es un poco mi filosofía de vida, me gusta estar contento, estar alegre y evitar un poco gente a lo mejor que yo vea que tenga malas energías. Digo, mira, ya tenemos suficiente con vivir y con llegar a la noche en paz por uno mismo, no nos vamos a rodear de gente tampoco. Siempre que hablas con alguien de ti, siempre te dicen lo mismo, es muy buen jugador de golf y mejor persona fuera, excelente persona fuera. Por eso quiero que te quede claro, por si no lo tienes claro, que te queremos mucho, todo. Me enorgullece y espero que así siga. Yo me considero una persona muy alegre de nuevo y espero dar alegrías también gracias a los resultados en el campo de golf y que sigamos todos tan contentos como estamos, yo estoy encantado. Ahora que ya eres profesional, yo me gustaría estar en algún torneo por ahí por esa parte del mundo y verte ganar un torneo, ¿a qué sería bonito? Sería bonito, la verdad, ¿verdad? Yo me considero una persona bastante realista y paciente sobre todo. Entonces yo, de la forma en la que he encarado mis últimos años como amateur y ahora principio como profesional, es que cada cosa tiene su momento, las cosas si tienen que ocurrir van a ocurrir y yo me dedico a trabajar, a vivir el día a día y a disfrutar de las oportunidades que se me brinden. Y si una de esas es ganar un torneo internacional a nivel profesional, te llamaré, te llamaré para decirte, José mira, oye, muchas gracias por soñar que al final se ha hecho realidad. ¿Con qué sueñas? Sueño con poco, la verdad, me considero bastante realista y trabajo para que no tenga que mirar mucho más allá de este año, que lo que tenga que venir va a venir, yo soy consciente de que tengo una calidad buena y suficiente para competir a nivel europeo, entonces lo que tenga que venir pues me tocará, pero no porque no me lo haya ganado, ni me lo haya currado. Entonces, trabajar día a día y, oye, disfrutar de todo este proceso, de todas estas experiencias que estoy viviendo y todo el mundo sabe a lo que quiere llegar, es ser un jugador profesional de golf y si tiene que ocurrir, ocurrirá y si no, pues estoy encantado con todo el camino que estoy recorriendo y a ver a dónde llegamos, espero que muy lejos. Te trabaje muy lejos, yo estoy seguro de que por falta de trabajo y de ganas no va a ser y yo te aseguro un gran futuro en este deporte y sobre todo es lo que decíamos todos, lo que te decía, todos te queremos muchísimo y te queremos ver de arriba. La verdad que para mí sería un orgullo, ya lo es, ¿no? Ya que tú me digas que la gente tiene esta opinión de mí, la verdad que me orgullece y me alegra mucho, porque yo creo que es algo mucho más valioso ser una buena persona y que la gente tenga esa opinión de ti es mucho más importante que ser un jugador dentro del campo, que también lo es, sobre todo para mi futuro, si no quiero ganar la vida con esto, pero lo primero es lo primero y la verdad que muchas gracias porque me enorgullece. Álvaro, muchísimas gracias a ti por atender a la Par 4 Media y te haremos un seguimiento muy exhaustivo de tu temporada y contaremos, ojalá, que sean las buenas noticias siempre de tu paso por el Jamen y por el Out. Yo también lo espero y ya saben que para cualquier cosa que necesiten, una llamadita de teléfono, un WhatsApp, lo que sea, siempre que pueda, o atenderle encantado. Muchísimas gracias, Álvaro. Muchas gracias a ti. Gracias, Álvaro. Gracias, Álvaro.